Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Probablemente el año 2023 pasará a la historia como uno de los mejores años de todos los tiempos en cuanto a videojuegos. Este año se han lanzado increíbles juegos mes tras mes. Casi en todos los juegos hay un contendiente serio para el GOTY de este año. Pero al mismo tiempo, el 2023 ha sido un terrible año para los que tenemos una PC. El problema no son los juegos. El problema son las versiones para PC de esos juegos. Los ports. La mayoría de estos increíbles lanzamientos del 2023 se realizaron teniendo en cuenta a las consolas de novena generación. Las consolas actuales cuentan con 10 a 16 GB de memoria y con un ancho de boost de 256 y 320 bits. Gracias a esto y a otras características técnicas de estas dos consolas, los desarrolladores de juegos aparentemente se volvieron locos. Con las texturas, los mapas, las sombras y otros recursos que consumen mucha memoria. Las declaraciones de uno de los responsables del desarrollo de Starfield han molestado a muchos en la comunidad de PC. Para las empresas es fácil decir que si el juego te va mal, actualiza tu PC y ya. Es más fácil decirte esto antes que invertir tiempo y dinero en optimizar sus títulos. Que a los desarrolladores les dé pereza optimizar sus juegos de PC es una realidad que ya vivimos desde hace varios años. Y parece que eso no va a cambiar en el futuro. Aún con todo y ports mal hechos, la mayoría de estos juegos se ven increíbles. Y muchos de nosotros queremos tener una experiencia de juego similar al de las consolas. No cabe duda que los gráficos de los juegos que actualmente van saliendo son cada vez más demandantes. Y sabiendo que los juegos se diseñaron teniendo en cuenta las características técnicas de las consolas de actual generación. Estaría bien invertir en una buena gráfica que nos dure toda esta generación. La nueva serie RTX de Nvidia o las nuevas RX de AMD podrían ser una gran opción. Pero como no nos sobra el dinero, veamos que podemos conseguir en la generación anterior. Bien, la opción más adecuada sería una RTX 3080 en su versión de 10 o de 12 GB. Cualquiera de estos dos modelos superan ampliamente en rendimiento a las consolas actuales. Pero el precio que tienen es simplemente absurdo. Además la cantidad de VRAM que tienen pronto se quedaría corta en el futuro. Estaría bien ser precavido e ir por más capacidad. Deberíamos ir por una gráfica más interesante. Pero todo dependerá del precio. Si la 3080 tiene un precio tentador, bien podríamos vivir con esta capacidad de VRAM. He buscado en Amazon las gráficas con el menor precio posible. Pero aún así son precios elevados para la mayoría de nosotros. Si nos vamos a páginas como AliExpress, el precio baja ligeramente. Y tal vez alguno se podría plantear en comprar uno de estos. Yo sí lo haría. Pero si te dijera que existe otro modelo que supera a la 3080 en casi todo. Y además que se equipara en características a ambas consolas. Y sobre todo tiene un precio más económico. La gráfica adecuada para esto sería la RX 6800 XT. Con un precio mucho más bajo. Y con un rendimiento que iguala e incluso llega a superar al modelo de NVIDIA. Este modelo sería la compra recomendada para estar preparados para el futuro. Con una cantidad suficiente de VRAM, este modelo se equipara a las consolas de actual generación. No veo sentido pagar el sobreprecio de una 3080 cuando por un precio menor puedo obtener el mismo o mayor rendimiento en casi todos los juegos. Y si creen que ir por una gráfica de AMD significa renunciar al trazado de rayos. Cosa que al día de hoy son poco los juegos que lo implementan. Las gráficas de AMD sí que tienen compatibilidad con trazado de rayos. Sin embargo, las gráficas más recientes de AMD utilizan unidades de mapeo de texturas para calcular los rayos. En lugar de núcleos dedicados especialmente diseñados para el ray tracing. Esta solución aún no ha sido capaz de igualar a las gráficas de NVIDIA. En ese sentido, NVIDIA sigue siendo el único ganador. Pero como ya lo comenté, son pocos los juegos que implementan ray tracing al día de hoy. DLSS sería un gran incentivo para ir por una gráfica de NVIDIA. Pero siento que NVIDIA le da mucho bombo y platillo a DLSS. Como pretexto de que no importa tener menos capacidad de VRAM en sus modelos. En sus presentaciones, NVIDIA siempre dice. Con nuestras gráficas vas a jugar a todos los juegos en calidad ultra con altos FPS. Pero activando DLSS. NVIDIA piensa que estaremos dispuestos a esperar a que todos los juegos se integren DLSS. Para poder jugar decentemente. Ya vimos el caso de Starfield, que no tiene esta tecnología y de momento no piensa agregarlo. Ahora, ¿qué pasa con los modelos actuales de AMD y NVIDIA? Viendo las comparativas entre los modelos actuales de NVIDIA y AMD. La RX 6800 XT sigue siendo la mejor opción aún siendo de la generación anterior. Por alguna razón, los nuevos modelos de AMD tienen recortes en varias de sus especificaciones. La 6800 XT es una gráfica muy buena y con un precio más alcanzable. Mientras que estos modelos que son recientes, tienen un precio más elevado. Sobre todo en Latinoamérica. La GTX 1060 de 6 GB en su momento fue la mejor opción para tener una gráfica exclusiva para juegos. Una gráfica de más de 6 GB en el pasado era más que suficiente para la gran mayoría de juegos. Ahora esta cantidad está empezando a convertirse en un problema. Algunos juegos tartamudean o no cargan recursos y se vuelve desagradable de jugar. Incluso en la resolución de 1080p. La RX 580 es una gráfica que ha envejecido muy bien con el pasar de los años. Al día de hoy, solo por tener esos 8 GB, la hace ser una gráfica que trabaja muy bien con los juegos actuales. No fue popular al momento de su salida, pero luego del boom de la minería y luego de la pandemia, esta gráfica ha ganado cada vez más y más popularidad. Al día de hoy no existen modelos nuevos, prácticamente todas han sido utilizadas. Pero si nos vamos al mercado de segunda mano o páginas como AliExpress, veremos que casi todo el mundo opta por este modelo antes que una 1060 de 6 GB. La RX 6600 y la RTX 2060, incluso la 3060, son gráficas excelentes y con un precio muy bueno para la gran mayoría de juegos. Personalmente tengo la RX 6600 y me ha permitido jugar a varios juegos sin ningún tipo de problemas y con la máxima calidad posible. Este modelo y los otros que mencioné se acercan al rendimiento de una Play 5 o Xbox Series X. Pero dado que la mayoría de desarrolladores no optimizarán sus juegos, muchas gráficas menores a 8 GB de RAM tendrán un pésimo rendimiento si quieres dar el salto a 1440p. Y ya ni hablemos de si quieres ir a la resolución de 4K. 8 GB ya se está quedando corto. Yo mismo he sido testigo de esto con algunos juegos recientes. Es por eso que he decidido comprar esta gráfica preparándome para toda esta generación de juegos que están por venir. Es difícil ir por una gráfica nueva en mi país. Los precios son absurdos. Este modelo cuesta en Amazon unos 700 dólares. Es un precio muy elevado para tener solo 10 GB. Pero en Perú este mismo modelo cuesta 1.400 dólares. La RX 6800 XT en Amazon está unos 600 dólares. 100 dólares menos que la 3080. Pero en Perú cuesta más de 1.400 dólares. Desde hace unos años que no compro ningún componente de PC en mi país a causa de estos precios absurdos. Es por eso que siempre me arriesgo a comprar productos en tiendas online como AliExpress. Y estos precios absurdos no solo se ven aquí en Perú. Esto se repite prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Así que pronto tendrán un video con esta gráfica. Veremos qué tal se comporta con todas las PCs que tengo. Incluidos los combos de procesador del laptop y las PCs chinas con procesador Xeon. Si deseas ver alguna prueba en específico de esta gráfica. Házmelo saber en los comentarios para agregarlo durante mis pruebas. Siempre trato de mostrar en el canal componentes baratos e interesantes para ustedes. Y aunque esta gráfica se sale por mucho del presupuesto de 200 a 300 dólares que siempre recomiendo. Creo que la RX 6800 XT será un modelo igual de popular como lo fue la RX 580. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio mil gracias.